Bajo un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, se logró reunir las pruebas para la judicialización de esta red criminal. Puso en evidencia una red criminal que se dedicaba a tramitar de manera ilegal permisos y autorizaciones para ciudadanos extranjeros que no cumplían con los requisitos de ley con la finalidad de permanecer o transitar por el país. Por cifras que oscilaban entre 3 y 300 millones de pesos, esta organización falsificó documentos como extractos bancarios, cédulas de ciudadanía, certificados de cámaras de comercio, registros civiles, entre otros, con el propósito de gestionar nacionalidades, permisos, expedición de visas y pasaportes a migrantes que no cumplían con los requisitos de ley. Cinco de los integrantes de esta banda criminal aceptaron los cargos y dentro de estas capturas se destaca el nombre de un sujeto que se desempeñó como funcionario público. Por esos hechos, un juez penal del circuito los condonó a penas que oscilan entre los 4 y 7 años de prisión. Uno de los sentenciados corresponde a Jaime Quintero Pinilla, quien se desempeñó como director de Migración Colombia en el departamento del Tolima. Esta persona, de acuerdo con las pruebas que presentó la fiscalía, utilizó el cargo para acceder a los sistemas de la entidad y tramitar directamente permisos a ciudadanos de nacionalidades de China, Venezuela, Cuba, México y Ecuador. Otras de las personas condenadas corresponden a Paula Marcela Marín Cuevas, Julio César Campos Mozo, Liz Giovanna Herrera Suárez y Giovanni David Ortiz Barraza. Los cargos que se le imputaron a los procesados fueron por concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado y acceso abusivo a redes de información.